Vamos a arrancar por Maya pero antes que nada quiero dar cosas que son importantísimas que me parece que hay que prestarles atención antes de arrancar punto 1 referencias de vuelta asegurarnos que el concept tenga todo lo que necesitamos y si no lo tenemos buscamos referencias lo más reales posibles que tengamos para entender qué es lo que está pasando por ejemplo primero formas si no entiendo algo que está sucediendo acá si yo no tuviera referencias de cómo es esta parte y acá yo no tuviese esto no entendiera cómo funciona este sector te voy a tratar de referenciar me busco naves espaciales intento de algún modo entender cómo funciona esta parte porque no podemos de ninguna manera modelar desde la imaginación a menos que estemos conceptualizando lo cual no es lo que estoy haciendo ahora ahora estoy interpretando un concept que es la tarea principal del modelador y tratando de llevarlo a la realidad entonces nos referenciamos buscamos referencias y las tiramos al pure ref en este caso si no conoces pure ref es el software que utilizamos la mayoría de los modeladores y concept también que es una pantallita como ven que te permite tirar imágenes sueltas y las ordenas como querés se los recomiendo 100% hasta acá pure ref búsquenlo tiene una web pure ref y ahí se lo descargan más referencias materialidad una vez que ya sabemos las formas que tiene y que las entendemos perfectamente vamos a buscar referencias que nos indiquen materialidad y cuando hablo de buscar referencias digo sentarse un rato un buen rato dependiendo de la complejidad del modelo a buscar por ejemplo qué es esto rojo está acá es pintura de metal es algo que brilla son luces que es lo que está pasando bueno yo tengo que entender primero que está pasando para cuando llegue el momento de no solo esculpir sino que tener que pintar y aplicar materiales entender qué sucede buscar referencias no sean vagos ni vagas aunque estén modelando un grano de arena buscan cómo es el grano de arena punto 2 y empezamos a modelar el punto tiene que ver con tener en cuenta que primitivas forman a los objetos que tenemos que hacer y cuando hablo de primitivas los 3d les llamamos primitivas a las formas iniciales con las cuales empezamos a trabajar y las deformamos las escalamos cuáles son el más ya están acá arriba son la esfera el cubo el cilindro eventualmente usamos conos plano también el torus o la dona que bueno todos estos elementos también los van a encontrar en cualquier programa de 3d porque son los iniciales con los cuales empezamos como les decía así que por ejemplo en maya si quisiera empezar con una forma inicial tomo el elemento y automáticamente acá al costado de esta barra lateral de herramientas nos va a indicar tanto la altura como la profundidad como el largo que tiene y lo podemos modificar y también podemos modificar la cantidad de subdivisiones que tienen los laterales si yo me posiciono acá seleccionando y pongo 10 subdivisiones de cada lado me va a hacer exactamente eso me va a permitir me va a permitir trabajar con subdivisiones iniciales si quisiera hacerlo bueno estamos en photoshop y porque estamos acá bueno primero porque tenemos que dividir la imagen en los cuatro planos que tenemos del layout que nos da el concept entonces cómo hacemos eso y para qué bueno lo usamos como referencia en maya para tenerlo de fondo así tenemos las medidas exactas aprovechando que las tenemos acá así que cómo hacemos eso muy fácil voy a mostrar con una imagen y después lo hace con el resto usamos el croc la imagen de croc la recorte y la guardamos una vez que tenemos la imagen que hacemos bueno nos creamos un plano nos fijamos cuánto mide la imagen en este caso en el escritorio vamos a detalles y nos dice que mide 343 x 287 creamos un plano vamos a las propiedades 343 x 287 y acá tenemos el plano vamos a materiales en el hiper shape creamos un material lo tenemos y en el color acá en el cuadrito de color en el checker seleccionamos un file y una vez que hagamos eso vamos a tener la posibilidad de cargarle la imagen la buscamos y ya en el lambert 2 que se creamos tenemos la imagen y ya se la aplicamos al plano clic derecho derecho existe un material lambert 2 porque no se ve no se ve porque no estamos mirando el material con la textura cargada aquí lo hacemos ya tenemos esto y lo podemos escalar total va a mantener las proporciones que necesitamos tendríamos que hacer esto y después simplemente posicionarlo donde queremos darle imagen en este caso como esta en el suelo simplemente podríamos ponerlo acá para tener una distancia y ya lo podemos mover desde arriba y laburar en este caso del top con la textura y empezamos a posicionar las cosas yo no lo voy a laburar así no lo voy a trabajar de esta manera porque prefiero hacerlo a ojo primero y después en todo caso si utilizar los blueprints como referencia pero prefiero hacerlo más de manera libre para no tener que seguir estrictas posiciones en este momento pero si tuviese que hacerlo exactamente como es tengo las dimensiones indicadas para hacerlo así que este es el mejor es el mejor método para resolver estas situaciones en las que tenemos medidas exactas para aplicar así que tendríamos que hacer lo mismo con el resto de las vistas posicionar la de las vistas laterales un plano allá un plano allá y ya con eso tenemos resuelto